¿Quién es la otra mujer que susurra al oído del rey Felipe lo que debe hacer en el caso del emérito? Por increíble que resulte, esta vez la esposa del monarca no tiene nada que ver. ¿Qué es la mujer que susurra al oído del rey Felipe? El rey Felipe está sujeto a fuertes presiones institucionales y gubernamentales que le impiden retomar vínculos con su padre. En estas últimas semanas, especialmente con el regreso del rey Juan Carlos al país, la situación terminó por desbordarse y en el ánimo de deshacer el desparpajo ocasionado, el jefe de estado ha impedido un segundo retorno, muy a pesar de las declaraciones del alcalde de San Censo, Telmo Martín, quien insiste en confirmar su presencia para este fin de semana. ¿Qué es la mujer que susurra al oído del rey Felipe? El aporte de la reina Sofía no es mínimo en estas circunstancias. Recordemos que en sus años de reinado junto al rey emérito y en su historial de vida, la consorte ha atravesado por circunstancias adversas como el exilio de la familia real griega y los hechos del 23F, por lo que tienen su vasta experiencia, mucho que recordar y aconsejar al tribulado monarca. ¿Qué es la mujer que susurra al oído del rey Juan Carlos? Aquí está en severo riesgo. ¿Qué es la mujer que susurra al oído del rey Juan Carlos? El reprimiento contra el rey Juan Carlos? El aprendiz con YouTube y los fue los comuns con muchísimos de Estadosantedes de Estados Unidos sin diario. ¿Qué es la mujer que susurra al oído del rey Juan Carlos? Gracias por ver el video.